Un ex, con dos ex, con cinco, porque en realidad son ex, pues no, y no tienen nada que ver, no son tus ex. Te pido, Yasmí, por favor, que pases al centro, porque hoy vamos a hablar de la mujer de base tres. Obviamente no soy yo, yo ya estoy en base cuatro. Y miren este privilegio de tener a dos mujeres de avanzada, dos mujeres que van en busca de conseguir sus logros, que ya bastante han conseguido, pero que ellas están imparables, empresarias, trabajadoras, hay tantas cosas por hablar de ellas, pero tenemos al especialista, por favor. Bienvenido Tomás, buenas tardes. Buenas tardes Tulita, gracias. Así es, viene la primera pregunta. A su madre. A ver chicas, a los 30, si te provoca, hablas con tu ex. Y no hay rollo, ¿sí o no? Piénsenlo. Aro, yo no tengo nada que pensar. Tampoco. Sí, las dos. Suban, suban al podio, suban al podio. Chicas, ustedes hablan con sus ex sin drama, sin rollo, sin problema. Sí, o sea, yo tengo que hablar con el papá de mi hija, no solamente es mi ex, o sea, tenemos una comunicación constante. Arriba, dices, sí, bien plantada. Arriba. Entonces, claramente tenemos una comunicación constante y, bueno, yo soy amiga de otro de mis ex y tenemos una muy buena relación. Y si quiero hablarle, le hablo, pues. Muy bien. Alejandra. Yo creo que a los 30 o a los 20 o a los 40 creo que uno tiene la decisión si quiere hablar con un ex, con dos ex, con cinco, porque en realidad son ex, pues, ¿no? Y no tienen nada que ver, no son tus enemigos, sino son tus ex. A partir de si existe un cariño de promedio, la idea es que se mantenga. A veces no se puede. A veces sí, a veces no. ¿Qué dice el especialista Tomás Angulo? ¿Es tan complicado hablar con el ex sí o no? No, es relativo, va a depender de las personalidades, pero un consejo para las mujeres. Ajá. Hablar es sencillo. El tema es cómo hablar, qué decir, cómo escuchar, cómo compartir. Y hasta dónde hablar. Ojo, ojo, y hasta dónde hablar. Pero lo más importante es que las mujeres comunican tres cosas. ¿Qué? La voz, el argumento, el gesto y la intención. Y a veces los hombres no pueden observar esas tres cosas. Oh, bueno, somos los. Perdón, pero ¿se puede ser amiga de una expareja? Sí. Depende de varios factores. ¿Por qué? Porque también interviene. Doctor Angulo, usted no tiene amigas ex, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, muy bien. Porque en verdad sí tiene que estar pensando qué vas a decir, cómo le vas a hablar, entonces ya no hay amistad, ya hay otra cosa. No, 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 no me has entendido y te lo voy a aclarar. A ver, acláreme. Por favor, te lo aclaro para que puedas entenderlo mejor. A ver, sí con manzanas. Por ejemplo, tú misma dijiste que hablar con un ex lo tenías que hacer porque era el padre de tu hijo. No, 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 no dije que lo tenía, dije que es lógico. Claro, ok, que hablas porque es necesario hablar. Pero hablar de padre a padre también es difícil y hay que tomar en cuenta cuándo, cómo, dónde y cuál es el argumento. Fíjate que los padres que ahora están separados, hay temas que son muy picantes y muy asperosos. Pero si no tenemos hijos con alguien y me encuentro con mi ex, saludarlo de manera cordial es sano también, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí creo que va. Voy a decir algo, es muy importante que esto también se hable en pareja. Recuerda que como terapeuta de pareja veo parejas y mi visión está en función a la pareja. Ok. Tú puedes decir, yo hablo muy bien con mi pareja y tu pareja te puede, con tu ex pareja y el otro puede decir sí, pero a mí no me gusta que hables con... Exacto, va a pasar. Muy bien, señores, siguiente pregunta. ¿Está con él? Sí, o no, punto de partida, chicas, por favor. En sus marcas, listos. Y voy a preguntarle a las dos. Ya. A los 30. Si estás solita, ¿te atreves a bajarte el Tinder? Piénselo en 3, 2, 1. Ahora, chicas. ¿A vos sí me lo bajaría? Sí se lo bajaría. Vale. ¿Y tú, Yasmín? No, no. A ver, a ver, a ver, Alejandra, ¿tú por qué te lo bajarías? Si estaría soltera, yo me lo bajaría porque tengo varias amigas que el día de hoy están a punto de casarse con chicos que han encontrado. ¿Qué pasa? Ven, te ayudo, te ayudo, salta, salta. No, o sea, hay casos en los que se han conseguido el amor, es más, en el extranjero, o sea, puedes abrir Tinder en... Hay Tinder Vip, creo, mis amigas me cuentan y me parecería interesante, ¿no? Ahí está. Yasmín, ¿tú por qué no? Oye, Tinder Vip, eso no sabía. La verdad es que me da un poco de miedo. Porque somos conocidas. O sea, me da un poquito de miedo, imagínate todo lo que van a saber de una, aparte ya uno sabe a qué va. Entonces, la verdad es que preferiría que no, me gustaría conocer a alguien así, face face. A la antigüita, la antigüita. A la antigüita, a la antigüita. Además, tú la pregunta... A la antigüita, la antigüita. Gracias por ver el video.